¿Cómo venimos con toda esta movida? Porque no nos habíamos hablado. Después de toda esa movida que hubo en ese grupo maravilloso, que contiene tantas figuras en distintas radios. Y venimos todo bien. Nosotros con Urbana estamos... Porque en realidad estamos todos juntos, pero todos separados también. Ah, les vino bien que no haya fiesta a fin de año. Por ahora no sabemos. Eso les vino muy bien. Igual parar acá de diciembre puede pasar. Esa fiesta yo quiero estar. Igual que Iñaki invita más a fiesta, te mueven, por favor. Vamos, que tenemos que llamar. ¿Para qué, no? Somos muchos. No sé si... Pero ya la primera... Yo participé en la del 2019 y ya estábamos soldados, ¿no? La terraza de Magnolio estaba soldados. Y después de eso vinieron dos radios más. Yo creo que la próxima fiesta de Finanés va a ser más interesante. Y va a ser como la fiesta de los medios en su conjunto, prácticamente. Estamos todos. Y ya estamos de todos lados. Yo creo que invitan a Juan Herrera y ya está pronto. Y ya está pronto. Usted te hace los premios ahí y ya liquida. Pero no, estamos muy bien. A ver, cada uno está en su radio. Yo estoy muy contento. Estoy trabajando con la gente que quiero trabajar. Baños no comparten con nosotros, ¿no? ¿Cómo? Baños con los malos no comparten. No, no, nosotros ahora estamos porque el estudio urbana estaba sometido a los ruidos de la reforma. Porque hay brutas reformas en toda esa zona. Entonces nosotros nos trasladamos y estamos saliendo desde el Hotel Dasler el 21 de septiembre. No estamos ahí. El estudio urbana además va a estar a 30 metros del edificio central de Magnolio. Que no va a estar en el propio edificio. Porque somos muchos realmente. Y además la dinámica hace que... No es que estamos todos juntos en una mesa como los ven venutos comiendo alrededor. Yo hay pandemia de por medio. Hay gente que yo capaz que la vi tres veces. Desde que estoy hablando. Mismo creo que Azul sigue saliendo ya de Tacuarembó. Sí. ¿No? De la casa de Tacuarembó. Me parece que sí. Todavía. Todavía sí. Creo que después de la reforma va a estar en el... Se supone que yo creo que ya para el año que viene ahí sí vamos a estar todos en los estudios definitivos. Pero bueno, eso va a ser tema de... ¿Nunca tuviste una reunión? ¿Te cruzaste? No, no me he cruzado con... No, no, no me he cruzado. ¡Empestínate! No, no me he cruzado y está todo bien. Ya está, ya no tengo problema con nadie. Ya no quiero tener más problema con nadie. La vida me ha... Creo que todos se han dado cuenta. La vida me ha ido enseñando mucho por cosas que se imaginarán y por cosas de la vida mismo. Que vas cambiando, vas creciendo, te van pasando otras cosas. Yo no soy el que era cuando empecé a hacer esto. Fui cambiando, por suerte. Estoy orgulloso de haber ido cambiando. Y bueno, sí, obvio que tenés diferencias como las tenemos todos. Pero bueno, yo, es mi laburo. Estoy feliz de lo que hago. Y bueno, la verdad no quiero ir más por el camino de... Estoy al borde, en cualquier momento cierro Twitter. No quiero estar más en conflicto. No me llena, me hace daño. No quiero estar en cosas tóxicas. No quiero más. ¿Te genera mucho conflicto Twitter? No, es que es un lugar que te genera mala onda. Abrís eso, empezás a leer y... No, pero es la gente, no el lugar. Claro, es cómo se utiliza el medio, digamos. No es culpa del medio, pero es un lugar que me crispa. Que empiezo a leer y me empiezo a enojar, ¿viste? Es verdad. ¿Por qué me hago esto? Claro. Porque soy yo el que está entrando acá. Y te dan ganas de contestar. Y la mitad de las veces que escribís algo, siempre hay alguien que se lo toma mal. Siempre. Que te está poniendo algo mal. Y vos decís, pero si yo no quise decir esto, ¿cómo está pasando esto? Entonces... Me siento tan... Hay un respeto. Hay un respeto. La audiencia de radio es más... Es otra cosa. Te elige, está ahí porque quiere. De repente te mandan algún mensaje o algo, pero... Voy a poner un ejemplo. Hace muy poco, estaba comiendo, cenando con Facu, que tiene cinco años. Claro. Y Facu me dijo algo como... Está, ya no quiero cenar más. ¿Pero cómo no quieres más? ¿Tenés que comer más? No, no, no. Además, yo ya soy casi libre. Y yo, de una forma... Casi libre. Lo puse en Twitter. Pero... No, no. Hay gente que no... ¿Para qué? Hay que darle, ¿no? Hay que darle vida. No, te duele. Vos sabés que hacés un programa especial con la respuesta que recibí, con un tuit que pretendía ser gracioso. Sí, simpático, claro. De un comentario de un niño de cinco años. No, es terrible, ¿verdad? Todo siempre. Entonces, al final... Y eso no es un recorte real de la sociedad. O sea, ni siquiera es un recorte de las personas que están ahí. Entonces, yo soy feliz teniendo contactos con la gente, humanos, tradicionales. Salgo por mi barrio, converso con la gente. No me quiero parar más en las diferencias. Me quiero parar en las coincidencias con el otro, que es mucho más sano y es mejor. ¿Te pasó que eso que te está sucediendo o que te sucedió, esa maduración, porque no deja de ser una madurar, ¿te pasó de que te sorprendiste a vos mismo con pensamientos o respuestas que diste completamente distintas a lo que eras antes? Sí, es que yo me estoy... O sea, que es un cambio no forzado. No, es que me doy cuenta que ya no quiero, no me alimenta, no vibro con el conflicto. Antes, en otros momentos, capaz que por la génesis de cómo empezamos, teníamos... Yo empecé, hace 20 años que tenía esto, empecé con 25 años. Era otro país, nosotros éramos distintos. Pasó de todo, me pasó de todo en la vida. Y lógico, si no me hubiera pasado de todo, y si yo siguiera pensando exactamente igual que cuando tendría 25 años, tendría un problema. Siento yo que tendría un problema. Bueno, me pasaron un montón de cosas y la vida me ha ido cambiando y he ido cambiando con respecto a la vida. Lógico, eso no quiere decir aceptar todo, que todo me dé lo mismo, que coincida con todo. No, pero entiendo que es sano plantearse las diferencias de otro lugar, poder conversar con las personas de otro lugar. Prefiero toda la vida antes que hacer una respuesta pública y cosas. Te hablo por privado. A ver, mirá, vamos a entender. Yo estaba diciendo esto. ¿Me podemos entender en esto? Bueno, no nos podemos entender. Allá vos, allá yo, ya está. Pero bueno, es lo que quiero para mí. No tengo más ganas de sentir esa cosa, ese odio que te hace mal, que te hace daño realmente. Totalmente. No es bueno, porque por más que vos sabés que son 10 personas y esas 10 personas, no importa, escribo por escribir. Te deja mal, te angustia. Pero si yo, es esto, quise poner una foto con mi hijo y ¿por qué me están poniendo todos estos disparates? ¿Por qué me están poniendo cosas que, poco más, como si yo le hubiera hecho daño a alguien, le hubiera matado a la mujer? Es tal cual. Si vos, dejame en paz. Y es la peor, al final termina siendo la peor cara de una sociedad. En política es terrible, a veces a mí me angustia mucho ver políticos de todas las cosas. ¿Cómo empiezan, entran en un terreno de barro que hace daño, que no nos hace bien, que no está bueno? Porque vos podés pensar distinto, a los demás está perfecto y es sana las diferencias, pero podemos hablarlo de otra manera y no ser barrio bajero y cosas. Entonces, bueno, me está pasando un poco esto. Uno de los tipos que me imagino que debes evitar cruzártelo es a Daro, ¿no? Daro, Daro, yo te amo a vos, Daro. Tendría que haber un Daro en cada casa, ¿me entendés? Un Daro. El mío te lo regalo. Si Daro fuera, Daro es presidente, Daro es presidente. Ahí todo. Daro, ya está, estaríamos... No hay conflictos. Claro, estaríamos. Se ha convertido últimamente en alguien que está toda hora, todo el tiempo. El otro día lo vi de saco y dije, bueno, ya está robando a gran nivel. Lo vi cargando. Ya cuando va con saco, con percha por la vida, digo, bueno, esto... Está metiendo mano en los bolsillos de todo y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Está triunfando, ¿no? Si queremos, Darío. No, a Daro lo quiero muchísimo. Y claro, es un tipazo. Lo conocí, tuve la suerte de hacer un programa juntos, que disfrutamos mucho. Y creo que estuvimos presos uno al lado del otro. No es papá, no, no, no. No jodamos con esto, no me gusta. Contá. ¿Usted qué? ¿Cuándo estuviste preso con Daro? No, 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 nunca estuve preso con Daro. No, 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 no. Fue una metáfora, digamos. No, una vez que no, no. ¿Sabés qué? Creo que zafamos de esa porque nunca tuvimos una noche de decir, bueno, salimos juntos, Daro, porque si no, seguro que terminamos los dos en una seccional. No. En una seccional, anda a saber por qué. No, conmigo no. Ah, no, conmigo no. Es una persona hermosa Daro. Pero bueno. ¿Cómo vos es un hijo adolescente? Una hija. ¿Una hija adolescente? Todavía no. ¿Cuánto años tiene? Tiene 11 años. ¿11? Está en sexto de escuela y sí, te va, pa, esas son otras cosas que, pra, pra, la vida. Cuando querés acordar, los hijos crecen de una manera impresionante. ¿Y cómo vos sos guarda? ¿Cómo te imaginas? No, no, no. Yo sé. No, no. Es un fantasma porque tiene 11. No sé, todavía. Es cierto. Todavía no me ha tocado pasar por toda esa situación. ¿Cómo te imaginas en 10 años? ¿Va menos? Y bueno, menos. En menos. No, yo creo que no, no, no voy a hacer. A ver, yo lo que quiero, la verdad, que ella, he tratado en toda su vida de que ella sea feliz y no condicionarla demasiado y no cargarle cosas. Ya está. Ya bastante. Ya, ya, ya. Trato de eso, digo. ¿Es crítica tuya? No, 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 no. Ella, a veces a mí, yo soy mucho más crítico conmigo mismo que luego sos radiólogo, me dicen. ¿Radiólogo? Es buenísimo. Sos radiólogo. ¿Y vos cuándo, o radiero? ¿Cuándo empezaste a ser radiero bien? Me dice, claro, porque para los más chicos la radio es como una cosa mucho más, una entelequia ahí que les cuesta más, viste, seguirla. Es una, es una, es un amor. Yo he tenido la suerte que por mi trabajo he podido compartir mucho con ella. La verdad, he tenido mucho tiempo, más allá de que nosotros estamos separados con la mamá desde hace mucho tiempo. La verdad que he podido estar mucho, compartir, no perderme casi nada de su vida, que a veces eso es una macana, viste, porque bueno, el laburo, la locura, la diaria. O sea, bueno, yo trabajo mucho, pero siempre, a veces tengo, me manejo mis horarios, puedo acomodar, poner allá, poner en el otro lado. Y he podido disfrutar mucho de todos sus momentos, hasta poder de ir, no solo de vacaciones, ir, disfrutar también de sus momentos con sus amigas, poder llevarla de paseo, poder llevarla de campamento, soy muy agradecido. Y bueno, vas creciendo y te da como esa cosa de, un poquito de nostalgia y de ver, de alegría, de que está creciendo, de ver la persona que se está convirtiendo, que yo estoy muy orgulloso, pero también de que, de que bueno, se van alejando, ¿no? Sí, sí, se va separando también.